La directora de cultura informó sobre la presentación a partir de hoy en la casa de la cultura la exposición de chamama con participación de comunidades aborígenes. La coordinadora de UMIS informó e hizo un balance de los festejos del mes del niño. El municipio trabaja en el nivelado de la calle Piedras del barrio Santa María. En el marco del programa de iluminación barrial, cuadrillas avanzan con la instalación de nuevas luminarias sobre el barrio La Loma. El municipio trabaja en el nivelado de la calle Piedras del barrio Santa María.